video curso cómo hacer tortas cómo hacer 10 tortas diferentes y un brazo de reina paso a paso sabías que para hacer una torta básica sólo se necesitan cuatro ingredientes grasa azúcar huevos y harina mezclados en la misma proporción o cantidad seguir el proceso de cremar la mantequilla con el azúcar agregar los huevos y por último la harina verter en molde engrasado llevar a horno precalentado y listo así logras tu primera torta en este curso aprenderás sobre los ingredientes principales y los ingredientes enriquecedores cómo medirlos y la forma correcta y agregarlos los utensilios necesarios y cómo utilizarlos correctamente aprenderás a diferenciar los tipos de tortas y los métodos de batido que se emplean siguiendo los procesos paso a paso se enseñan tres tortas básicas vainilla coco y beteada de chocolate torta de naranja con cubierta de mantequilla torta vainilla ronco merengue italiano torta volteada de piña torta de zanahoria con cubierta de queso crema torta triple de chocolate torta fría con fruta y crema chantilly torta tres leches en la versión de piña colada y un brazo de reina o brazo gitano con dulce de leche al final del curso estarás en capacidad de elaborar tortas con éxito desde tu primera práctica adicional a los vídeos se incluye una amplia información sobre agentes internos y externos función de los ingredientes indicaciones para hacer tortas de óptima media y baja calidad equivalencias problemas más frecuentes y cómo evitarlos glosario de términos text y mucho más que puedes revisar en la página del curso con el curso tienes el pdf de las recetas para imprimir consultoría permanente tutoriales privados y capacitación continua a través de la página del club para más información asclayaki asclayaki